Bienvenidos de nuevo al curso sobre Unity 5.4. Esta vez hablaremos de la Asset Store y todo lo que podemos conseguir en ella. Empecemos. ¿Qué es la Asset Store? La Asset Store es una tienda centralizada de recursos para Unity. Para dirigirnos a la Asset Store tenemos dos opciones. Una, ir a través del navegador poniendo la dirección de assetstore.unity3d.com Iríamos directamente a la página de Asset de Unity. Entonces podríamos buscar el recurso que nos interesa. Por ejemplo, vamos a modelos. Buscamos con Free Only solo material gratuito. Seleccionamos lo que nos interesa. Y al clicar encima nos da la opción de abrirlo directamente en Unity. Lo que hace es abrir la aplicación, si nos la tenemos ejecutando. La otra opción es ir a través del programa ya abierto de Unity. Y nos vamos a la pestaña Asset Store. En el caso de que no la tuviéramos activa, nos vamos a Windows y buscamos Asset Store. Que sería F9 o Ammodilla 9 en el Mac. ¿Qué podemos encontrar en la Asset Store de Unity? Pues podemos encontrar de todo. Por ejemplo, modelos 3D. Si clicamos en modelos 3D, tenemos bibliotecas de objetos para nuestras escenas. Tenemos la opción de pago o gratuitas. Dentro de la búsqueda, podemos seleccionar también el peso del paquete. En megas, hasta 4 gigas. La fecha de publicación, de un día a un año. La última actualización que se le hizo al paquete. Y aquí podemos seleccionar que sea de pago o gratuita. La puntuación y para qué versión de Unity es compatible. Por ejemplo, la 5.4. Aparte de irnos desplazando por la página de contenidos, en este caso objetos, también tenemos un buscador. Por ejemplo, si nos interesa buscar ventanas, ponerlo en inglés porque en castellano sale muy poco contenido. Escribimos Windows. Le dais a Enter y nos buscará contenido sobre ventanas. Como veis, sale el precio de cada contenido. 6 euros, 21 euros. Vamos a ver si hay contenido gratuito. Seleccionamos Free Only. Y veo que hay contenido gratuito. Es tan fácil como buscar lo que os interesa. Esta ventana, la seleccionáis. Tenéis una explicación de lo que es. Qué se encuentra dentro del paquete. Una representación. Y hay valoraciones también de los usuarios. La dejan todas 5 estrellas. Así que es un buen contenido. Lo único que hay que hacer es Download, que sería descargar. Lo marcamos. Sube el tanto por ciento. Y ya nos da la opción de importarlo directamente a nuestro proyecto. Hacéis Importar. Os acordáis del nombre. Steel Windows. Importar. Vais a la escena. Ya está importado. Y buscamos Steel Windows. Estaría aquí abajo. Seleccionamos. Y veis. Ya lleva una carpeta con materiales. También lleva un prefaz con el objeto y el modelo y sus texturas aparte. Seleccionamos el objeto. Y lo ponemos sobre nuestra escena. Como siempre. W para desplazar. Lo movemos en el azul. Cuando toque la pared. Y ya tenemos aquí el contenido. Ya habéis visto que es fácil. Sigamos. ¿Qué más podemos encontrar? Todo tipo de objetos. Animaciones. Podríamos importar paquetes de animaciones para nuestros personajes. De correr, caminar, saltar, de lo que os interese. Audio. Podemos encontrar recursos de música ambiente, de música, de efectos de sonido. Complete Projects. Aquí nos podemos bajar proyectos enteros creados con Unity. Esto nos puede ir muy bien para ver cómo ha sido creado un juego o tal efecto. Ponemos Free Only. Veremos qué tipo de paquetes hay gratuitos. Tenemos juegos en tercera persona. Disparos. Controladores de FTP. Juegos por turnos. Bueno, todo tipo de Ashes que podemos implementar en nuestros juegos. También tenemos complementos para el proyecto. Como pueden ser sistemas, templates, tutoriales, información de Unity. Extensiones para el editor. De todo tipo. Para 12, para animación, para audio, para diseño, para efectos, etc. Efectos de partícula mejorados. Con ya Prefax creados. Con agua, viento, fuego. Como veis, todo tipo de efectos ya creados. Aquí tenemos ya cascadas, explosiones, llamaradas, efectos eléctricos, animaciones de partículas. Muy útil para nuestros proyectos. También scripts de programación. De todo tipo. Tenemos shaders. Tenemos texturas. Aplicaciones externas que nos podemos descargar. Por ejemplo, una para crear caracteres. El buscador también es muy completo. Por ejemplo, si nos interesa buscar una textura. Por ejemplo, escribimos madera. A ver qué encontramos. Aquí veis, tenéis un montón de maderas para asignar como textura a vuestros proyectos. Podéis ver la miniatura en pequeño, qué tal queda. Y ya veis visto que era muy fácil. Aquí hay un buen paquete de maderas para descargar. Seleccionáis como antes. Importa. Una cosa importante a saber es cómo localizar los assets que nos hemos descargado. Tenéis dos maneras. Seleccionáis lo que acabáis de importar al proyecto. Luego os vais a Assets, Reveal y Finder. Y lo que hará es enseñaros dónde está la carpeta en vuestro ordenador. Si os fijáis, me dice que está en el SSD de Mac, Usuario, Click3D, DemoCurso1, Asset, SteelWindows. Pues aquí sería una manera de poder copiar estos assets y crearos una biblioteca donde os interese. Y otra manera, si os vais aquí al Asset Store y apretáis en este icono, os lleva al Download Manager. Y aquí veréis todos los assets que os habéis descargado. Si ya los tenéis descargados en vuestro ordenador, os saldrá la opción de Import en color azul. Si no está importado, es de color gris y hay que volverlo a importar. Si es de color azul, lo único que hará es leer el Asset de vuestro disco duro. Por ejemplo, buscamos uno que ya ha instalado hace poco. Este que es de Texturas, Hard Surface Shaders. Hago Import y lo que hace es leerlo directamente y ya me lo importa a mi proyecto. Como veis ya está descargado. Voy a buscar la carpeta. Sería esta. Valmik. Me voy a Materiales. Bumpet. Aquí veis ya los tengo en mi acero. Y lo arrastro como cualquier otro objeto. Por último, si sois unos manitas en alguna de las áreas de Unity creando texturas, modelos, aplicaciones o proyectos, tenéis la opción de subirlos a la Store de Unity. ¿Cómo haremos esto? Nos vamos a la página de Unity y tenemos una guía de publicación en la Asset Store, que está traducida al castellano. La buscáis en Documentación. Y es tan fácil como crear vuestro contenido y el programa ya os va guiando en cómo implementarlo. Lo podéis poner de forma gratuita o de pago. Unity lo que hará es quedarse un 30% de cada una de vuestras ventas. Es una cosa interesante para si os interesa hacer algún dinero esto. Y bueno, esto es todo en este episodio. Espero que os haya gustado. Ah, y ayudadme, que estamos a punto de llegar a las 100 suscripciones. No olvidéis darle a like y suscribiros. Hasta la próxima.